Y en realidad porque no hay ninguna institución que represente al organismo de Derecho Humano, en Madrid acá, así que decidimos hacerlo desde el PJ, por supuesto, extra partidario, lo hicimos de ahí porque era lo que nos parecía que había que hacer. Así que acá estamos convocados en la plaza. ¿Qué va a ser? ¿Una reunión además? ¿Va a ser una marcha? No, este estamos, nos convocamos acá, vamos a ver si hay algunas palabras que alguien dice ahora. Pero queríamos tener presencia, la Madrid tiene que estar presente, te reclamo también, ¿no? Porque, bueno, es un tema muy grave, ¿no? Sí. Por ahí, en otro caso, vivirlo más de Sergio, más, alguna cuestión más personal, lo sentimos fuerte. Pero no podía estar a Madrid, al margen del resto de la comunidad nacional, este reclamo que, según las encuestas que vi, involucra a más del 80% de la población, ¿no? De manera que decidimos hacer esta convocatoria. ¿Las declaraciones del presidente, de la gobernadora, qué le merecen? Bueno, mi opinión, la de siempre, como con todos los temas, avanza en 10 y la tristeza en 5, ¿eh? De los 5 quedan. ¿Qué quiero decir con esto? Que en realidad, ante semejante reacción popular, ante este hecho totalmente dificuloso en parte de la Corte, hubo una reacción popular masiva, ¿no? Y no tuvieron la reacción popular más que salieron a poder eso. De cualquier manera, yo lo que rescato es que es esta reacción popular que fue lo que motivó que se modificaran algunas opiniones, por lo menos hacia afuera, ¿no? Pero está claro para nosotros que todo esto empezó con... Cuando trataron de subestimar a los dueños de lucha, cuando intentaron plantear una discusión sobre el número de desaparecidos, cuando pusieron jueces que son reprobables en la Corte, de manera que creo que lo que motivó el cambio de actitud, por lo menos externa del gobierno, fue la reacción popular. Gracias. 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 Buenas tardes. Gracias a todos por haber venido. No había nada preparado. Nos pidieron que digamos algo. En principio, nada, que la presencia de ustedes dice mucho, que los chicos que estén acá es muy importante. Hay una frase de Bertolt Brecht que viene al pelo que es ¿Qué tiempos estaremos viviendo que hay que reafirmar lo obvio? Eso me gustaría que lo reflexionemos. Bueno, nosotros vamos a leer un texto, un extracto de Eduardo Galeano que se llama El Derecho al Delirio, que es una obra que hizo la gran actriz y compañera Nereida Treviño el año pasado para cerrar el taller de teatro, y que dice más o menos así. Aunque no podemos adivinar el tiempo que será, sí que tenemos al menos el derecho de imaginar el que queremos que sea. En 1948 y en 1976, las Naciones Unidas proclamaron extensas listas de derechos humanos, pero la inmensa mayoría de la humanidad no tiene más que el derecho de ver, oír y callar. ¿Qué tal si empezamos a ejercer el jamás proclamado derecho de soñar? ¿Qué tal si deliramos por un rato y vamos a clavar los ojos más allá de la infamia para adivinar otro mundo posible? El aire estará limpio de todo veneno, que no venga de los miedos humanos y de las humanas pasiones. En las calles, los automóviles serán aplastados por los perros. La gente no será manejada por el automóvil, ni será programada por la computadora, ni será comprada por el supermercado, ni será mirada por el televisor. El televisor dejará de ser el miembro más importante de la familia y será tratado como la plancha o el lavarropas. La gente trabajará para vivir en lugar de vivir para trabajar. Se incorporarán a los códigos penales el delito de la estupidez que cometen quienes viven por tener o por ganar, en vez de vivir por vivir nada más. Como canta el pájaro sin saber que canta y como juega el niño sin saber que juega. En ningún país irán presos los muchachos que se niegan a cumplir el servicio militar, sino los que quieran cumplirlo. Los economistas no llamarán nivel de vida al nivel de consumo, ni llamarán calidad de vida a la cantidad de cosas. Los cocineros no creerán que a la langosta les encantan las hierbas vivas. Los historiadores no creerán que a los países les encanta ser invadidos. Los políticos no creerán que a los pobres les encanta comer promesas. La solemnidad se dejará de creer que es virtud y nadie tomará en serio a nadie que no sea capaz de tomarse el pelo. La muerte y el dinero perderán sus mágicos poderes y ni por defunción ni por fortuna se convertirá el canalla en virtuoso caballero. Nadie será considerado aéreo ni tonto por hacer lo que cree justo en lugar de hacer lo que más le conviene. El mundo ya no estará en guerra contra los pobres, sino contra la pobreza y la industria militar. No tendrá más remedio que declararse en quiebra. La comida no será una mercancía ni la comunicación un negocio porque la comida y la comunicación son derechos humanos. Nadie morirá de hambre porque nadie morirá de indigestión. Los niños de la calle no serán tratados como si fueran basura porque no habrá niños de la calle. Los niños ricos no serán tratados como si fueran dinero porque no habrá niños ricos. La educación no será el privilegio de quienes puedan comprarla, de quienes puedan pagarla. La policía no será la maldición de quienes no puedan comprarla. La justicia y la libertad, hermanas y a mesas condenadas a vivir separadas, volverán a juntarse bien pegaditas, espalda contra espalda. Una mujer negra será presidenta de Brasil y otra mujer negra será presidenta de Estados Unidos de América. Una mujer india gobernará Guatemala y otra Perú. En Argentina, las locas de Plaza de Mayo serán un ejemplo de salud mental porque ellas se negaron a olvidar en los tiempos de la amnesia obligatoria. La Santa Madre Iglesia corregirá las erratas de las tablas de Moisés y el sexto mandamiento ordenará festejar el cuerpo. La Iglesia también dictará otro mandamiento que se le había olvidado a Dios. Amarás a la naturaleza de la que formas parte. Serán reforestados los desiertos del mundo y los desiertos del alma. Los desesperados serán esperados, los perdidos encontrados, porque ellos son los que se desesperaron de tanto esperar y los que se perdieron de tanto buscar. Seremos compatriotas y contemporáneos de todos los que tengan voluntad de justicia y voluntad de belleza. Hayan nacido donde hayan nacido y hayan vivido cuando hayan vivido, sin que importe ni un poquito la frontera del mapa o del tiempo. La perfección seguirá siendo el aburrido privilegio de los dioses, pero en este mundo, chambón y jodido, cada noche será vivida como si fuera la última y cada día como si fuera el primero. Gracias. En Argentina, las locas de Plaza de Mayo serán un ejemplo de salud mental porque ellas se negaron a olvidar en los tiempos de la amnesia obligatoria. Un aplauso para las madres y las abuelas. Gracias. 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 Gracias.